El rastro del corporativo Su Carne Lucero cuenta con un ato ganadero de 300 mil cabezas. Es el más grande de América y posiciona a Durango a nivel mundial en esta actividad productiva. Destacó el gobernador Jorge Herrera Caldera, obra que será inaugurada por el presidente Enrique Payanieto este próximo miércoles 30 de marzo. Este que es el complejo más grande del mundo en la producción de carne. Tiene ahorita ya 300 mil cabezas de ganado, es una inversión de casi 10 mil millones de pesos. Y al hablar de 300 mil cabezas de ganado, pues es una ciudad, imagínense, es alimentar a 300 mil animales todos los días. Y bueno, es un rastro TIF, que es el rastro más grande que hay. O sea, en todo Estados Unidos, que es donde hay los atos ganaderos más grandes, parece que el más grande es de 208 mil animales. Entonces este es de 300 mil, estamos casi 100 mil más que el más grande de América. Esto hace que Durango se posesione, es el ato ganadero más grande del mundo, con un rastro TIF que también el más moderno, el más equipado y gigante. Esto hace posible que, pues ahorita tengamos un Tlavalilo ahí totalmente ocupado, o sea, no hay desempleo. La gente, están trayendo gente de Gómez Palacio, y ahorita ya están proyectando el propietario Chuy Vizcarra, ir hacia una pequeña colonia, va a iniciar con 500 casas de habitación, va a poner centro comercial, escuela, para que no estén yendo y viniendo las familias o los trabajadores de Gómez Palacio. Y pues ahorita están, ya prácticamente Tlavalilo, hay una maquila también de ropa, no hay desempleo, y están trayendo gente de Gómez Palacio para hacer un total de 2.500 empleos directos. Pero además, esta empresa va a generar más de 6.000 empleos indirectos, porque todo es para ganado, para importar carne en corte a diferentes partes del mundo. ¡Gracias!